¿Estás listo? Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo en sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo en sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Lo quiero verlo en el show Es como un gato siamés Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez